El día que yo muera, quiero que me entierren, donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte no encontraste ya lugar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. Me enterreran las olas, tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrá que recordar. Y con la brisa crepuscular, mis cenizas caminando al azar, sobre tu cuerpo se ha que entrenar, para volverte a acariciar. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas, y en el barco de la arena, a mis pasos estarán. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas, y en el barco de la arena, a mis pasos estarán. Feliz aniversario, mi querido colegio y yo un año, por estos quince años, les desea a su alumno Joaquín Mejía, el quinto juicio. El día que yo muera, quiero que me entierren, donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte me encuentras desde el mar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. En el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrá que recordar. Y con la brisa crepuscular, mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas, en el barco de la arena, a mis pasos estarán. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas, en el barco de la arena, a mis pasos estarán. Gracias.